¿Qué pasa pollo? Así que le estamos devueltas con Tera y con mi Berseke de Karajina Vamos a dar caña que hace mucho que no cojo Karajina y vamos a ver que tal va esto El Berseke, esto lo estoy viendo yo un poquito raro Y es que, a ver un segundo, vale Que ponga bien esto Pues tengo que acomodar siempre esto para que se vea Vale, ya está, no pasa nada, perfecto ¡Perfecto! Bueno pues, como hay un sistema nuevo para poder movernos Uy, que guapo, como es hasta la hierbesilla Hay un sistema nuevo para poder movernos por el grupo, por el tema este Pues voy a darle... Fingrup a esto, a checkpoint, check quest, vale Y checkpoint, a ver si me lleva, a ver no me lleva Sonora, pues te lleva directamente a donde se... Donde hay que seguir con la quest Y lo veo muy bien el sistema que lo ha metido en Tera Ya lo he dicho varias veces Eh... Eh... En Tera, de que el sistema está muy chulo Y va muy bien, pues... Como ves por el mapa... Porque la verdad que... La verdad que... El mapa se pierde un poco No como hay un que se ve en mapa Como si fuera Google en mapa Que se ve en mapa... Esto, así... Y pierde... La verdad que uno se pierde un poquito Y aquí en que... Pues ya le queda... La cual, no... No creo que ese... No, no es... Es la de 22... Eh... Dark Imp... Dark Imp... Dark Imp... Dark Imp... Pues mira, quita... Dark Imp... Vamos para allá todos... Pues si me acuerdo como era esto... Si ya te la que no cojo el... Mi amigo... A mi amiga... Vale, ahí no es... Y... Cuidadito con los pecas... Habito... Hablando... Del Rey de Roma... Por ir a Soma... Vámonos corriendo... Vámonos corriendo... Vámonos corriendo... Aquí los pecas se pupan... Me voy a cambiar de... De canal... Porque no quiero que me rompan el culo... Los pecas... Podré cambiarme... Podré cambiarme... Podré cambiarme... Podré cambiarme... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uy, me he cambiado! Es que no tengo ganas de estar con los P.E.K.K.A. Lidiando con los P.E.K.K.A. y a todos los huevos, vamos. Oye, mira que montillo más chulo tengo. Está basada en Skyrim. En los... En la construcción de los nanos de Skyrim. Ya haya jugado Skyrim, el diseño le suena un poquito. Mierda, no me ha dejado recargarlo. Me cago en la... ¡Eh, pa! ¡Eh! Toma, toma, toma. Ahí, no me ha dado. Eso sí me ha dado. Esto es lo malo que tengo que tener recargado siempre esto. Toma. Toma. Y recarga esta. Tiki, 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 tiki. Y, dale. Toma, eso es feo. Pensé que es muy lento pero pega una toña muy gorda. Porque después de jugar... Después de haber jugado con el Gunner, después de que el Gunner me mola a ti la navada. Ya va, eso es feo. Si te voy a matar igualmente. Tengo que matar a cinco de estos. Tiene pinta de eso, ¿eh? Vale, Avatar Viponsar. ¡Wow! He ido un Rally. Mmm, interesante. Para pillarme... Mira la nueva, parece que es. Si es para 26. Pues mira que es. Bueno, vamos a ver si nos llamamos la coeta. A ver, la de los Dark Imp. Tiene que estar por aquí, por cierto. Después de estar aquí los Dark Imp. Esto. Son... Dark Imp. No hay ni uno, ¿eh? Hola. Ok, casi algo para invocarlo. Ahora va a salir otra vez el mierda este. ¡Darim! ¿Será posible que no encuentre a los Dark Imp? Yo creo que hay que invocarlo, ¿no? Sí, investiga. Vale, vale. Sí, esto. Hay que invocarlo. Ahí está, perfecto. Toma. Ya son... Mierda que no. Valida mierda. Ahí. Vale. Coeta. Coeta. Vamos para adelante. Como la gente alicante. Luego vendría a matarme al... Ay, mierda. Sí, ya, este. No me... No me corre mucha prisa. Cuatro. ¿Qué tengo que hacer? ¿En cuatro? Ah, vale. Ya sé que si tú era este. Esto era un hurillo de cojones. Esto era un hurillo de cojones. Vamos a ver si puedo matar este. Lo bueno es que era... Muy lento. Paga, 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 paga. Vale. Venga, hombre. Con la carga que tienes. Yo tengo mi F. Me ha pillado. Quete, quita, quita. Quete, quita, 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 quita. Quete, quita mucha vida. Toma 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 Féupido No pasa nada Esto sí que va a ser gracia Cuando se puede saltar como una Ninaza Venga, que te muera Ya, hombre Vale, tengo que matar 5 gigantes Por lo que he visto 5 de estos mierdosos Vale, perfecto A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo llevo esto? Vamos a ver Que yo voy a hacer una cosilla Vale Vamos a hacer la quest Que aquí no hay, que aquí Lo llevo tú Resport Vale Vamos a usar aquí la hoguera Una cosilla que hay Muchachi Si que tengo aquí alguna Por cierto Que hay que usar La hoguera Y me sube Tengo Tengo este creo Esto no es una hoguera Coño Me vas a tener que crear una hoguera Aunque no tengo mucho La verdad Ahora Me ha creado Joaquin Comba Yurtún Talimán Vamos a seguir Matando a la bestia Parda Esta Esta mismo Toma 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 Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Y eso se quita Mucha vida Me puede Vamos Me puede llegar A matar ¿Sabes? Corre 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 Uff, toma ya, me he recargado Se la ha comido entero Ahí Recarga, recarga, recarga Uy, me quedo sin MP Pero vamos, que tendré que ir a poco para morir La verdad Toma Pero Vale A friar el parrago Lo que no se fue porque se desmonta Es algo un poco Grotezco Vamos a ver a por este Toma 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 Ay, me lo he comido entero, eh Me lo he comido entero Oh, estaba me lo he comido entero, eh Me lo he comido enterito Toma 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 Ay, que me mata el bicho Que me mata el bicho Que me mata el bicho Toma Toma Ahí te pone Ahí te pone encima El tío que abro encima se aleja Muere Muere ya, hombre Vale Iba 25 Como que no Como que no, tiro algo Como que Esto que Solving Eso de Ion La verdad También No El tema De Solving It Esto Lo puedo romper Porque no voy a la mierda Que más Esto Pues También Lo puedo romper Porque no voy a la mierda Y a ver si puedo cogerlo También No puedo Y también Fine Warding Cabochón Pues se va a comer Se la mierda Bueno, eh A ver Tengo aquí más cositas Sword A ver Eh Vamos a ver Que Patuco tengo Esto me sube Eh 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 Y que me es la imagen Mi Monster En 4,7 Si lo se Vamos en na Tengo Eh Incremento de Normal Mountain Mi 4,7 Vale Incremento de Emage Minion 5 E Incremento de Clico de Power of the Game Pues Tengo prácticamente Lo mismo Con Attaquing For Perking Como que De por el frente Con Forza Furner 2 Y el Forza Furner 2 Es ¿Cuál es el Forza Furner 2 ¿Cuál era? La voy a ataquer Totería Diferencia Reduce la magia Formando una moto Y nada Vamos a darle caña Me acuerdo ya La cueza Queda uno O no me queda uno Toma 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 Pues chulo Vale Se me ha quedado La vida Bugueada Gua Cosa mía Se me ha quedado La vida Bugueada Me duele a paranoia Ahí Dale Dios 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 ¿Cómo que no cojo eso? Ahora mismo Eh Que tiro Que tiro Que tiro Que tiro Vantaje Por los gatos Ahora mismo Ah, es un DEX Pero lo rompo ahora mismo ¿Qué más puedo coger? Fin de brutal karma Esto es mierda seguramente Ah, no, mira, también otro DEX Amigo Pues ya está, mira Mejor Vamos a reclamar nuestro premio Recibir rewards Gracias Gracias Y ahora podemos darle a Checkpoint Y nos llevará a lo que es Así por la quest Así me voy a darle a Checkpoint Y vámonos Para entregar la quest Creo que me lleva para donde se entrega la quest Siempre así en eso Que según por donde vaya Si miro para el lado Porque tengo que ir a otra pantalla Y veo siempre que se está grabando bien O si hay algún fallito Me debería darme llevado Bueno, el cabrón me lleva El hijo punta Irte o cabrón Quería que me vayaba más cerquita Pues ya está que no Cabrón No Pues viene a coger ¿Dónde? Muriel Ruins Muriel Ruins Pero aquí no hay teleport, tío Me cago en el auto Viene aquí a pata Teleport Lumbertown Cresencia Lo que ni voy a hacer Ahora que hasta me Mira, es que tiro para allá Ya está Vamos a tirar para allá Que remedio Es una Es una Putada La verdad Cría que me iba A dejar allí Bueno Pauso esto Porque va a ser un coñazo O no Si prácticamente Tratamos al lado Voy a dejarlo Por si veo algo interesante Y me da por matarlo Vamos a dejarlo Por si veo algo interesante Y me da por matarlo Que lo veáis Tengo el El cuechico Un poco Condolido Macho De que Esto de trabajar Está hecho Para la pobre Yo como soy pobre Vamos para allá No tengo que matarlo No Vale De hecho Aquí no me cuenta Como que hay que matarlo Así que no hay problema Vamos para allá Ya sabéis Que si queréis guía de Tera Decírmelo Por ahora Creo que tenéis una guía De como registrarse Aun así También está en Steam El Tera Americano Que es el que yo recomiendo Al 100% Está en Steam Tan fácil Como integrarse Steam Que también es un proveedor De juego Que yo recomiendo Al 100% Porque huele aquí Yo no Y ahí puedes buscar Tera Y a la baja Y es muy fácil Registrarse De hecho Yo uso mi cuenta Mi cuenta De Facebook Para poder Loguearme En Tera No he tenido Ni que registrarme En la página web Y nada Uso tu cuenta De Facebook Y para ti Bueno Pues vamos a ver Ahí está el payo Oye Yo creo que nunca he estado No Nunca he estado Porque me ha dado Me ha actualizado El teleport Y a todo esto Me ha dado Algo nuevo Vaya porquería Es el peor que tengo Vaya porquería Pues ahora que os digo Que va a ir roto Oye Aquí tengo Una guapa entregada ¿Esto qué? Ah vale Vale Lo tengo esto lleno La vida es muy dura Ok Voy a ver Una cosita ¿Tengo que aprender Nuevas skills? No O tengo Ah vale Aquí hice Coordinator Arcadia Guard Mystery Research Aquí está Merchant Pero no hay banquero Tío No hay banquero Yo no quiero El banquero Me vas a juntarle Por Vaya Bueno Me vas a juntarle Por Aquí Aquí la agua que hay No me parece muy buena ¿Qué hago para ti? Dan Caca Santo Misterium Forest Count Se ve Se ve Coñitancia Bueno Como ya tengo Cogida La localización De aquí Puedo ya Por así decirlo Tirar Para la capital Eh Y eso Creo que Tengo que hacer falta Para entrar En algún lado Aunque ahora Que lo pienso Si uso esto Me llevará Directamente A la capital Creo Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde lleva esto? Vamos a ver ¿Dónde lleva esto? A ver Que ver Guasa Bueno Matillo aquí Que cabrones Party General 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 Beneficación Elimiate Ammudranak Uh Esta me da mucha experiencia Luego entraré Hacela yo Por mi cuenta Pues mira Mmm Me voy A Lambert Town Pavilion Se llama Pavilion Como 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 Los bordátiles Pavilion Equipo Por ejemplo La gente Pues si Me voy A Lambert Town Al banquero Tras el espacio Como sea Me mola la imagen Si yo fuera Por la cara Tan rara Que le han hecho A la tía La cara Parece que está Como Tan fea La cosa Como son La cara Está Muy fea La pintura Mola Para Coger diseño Y hacerse una nave En el StarMade StarMade Gigante Eso hacía Que no juega El juego StarMade Y que Acaba La hostia Bueno Aquí nada No Amor banquero Deja Mierdas Deja Esto Esto La fogata Que no voy a usarla Por cierto ¿Esto qué es? Ah vale Esto aquí también Que no voy a usarlo Ahora mismo Esto Esto qué es? Federation Will También lo voy a dejar Aquí Y yo creo que ya está No Ah Esto son diseños Via Bobcrafting Vale Yo creo que así Vale Eh Yo creo que ya puedo abrir Esto No puedo abrir Ahí está Hasta que me la han dado Y También Bien Esto Como llevo esto Llevo 3 de 8 No Vale Van Mr. Triple Charm Booring Can Fail To Antri Random Combat Vale Me parece Muchacho Vámonos Aunque bueno Voy más rápido Y saco esto La verdad Se pone a todo por culo Lo de los dragoncitos La gente se está pillando Se está pillando Los dragoncitos Me lo habéis dicho Si No de los silobanas Es Duri grande Bueno mira Así lo vais Duri grande Que conte Hay una camiseta que nos hicimos un grupo de amigos Cuando nos juntamos para la romería Romería es un acto muy cotidiano aquí de mi pueblo Que es el primer domingo de mayo Y nos metemos una juerga muy guapa En el campo Traería ahí Bebiendo Comiendo Y de juerga con musicote Bueno si Esta camiseta nos junta amigos Y nos la pasamos pipa Que recuerdo Que recuerdo Pues bueno Colegas Pues yo Vamos a dejar aquí ya por hoy Vale Ya llevamos casi media hora Lo voy a dejar en este sitio Están rara Este sitio Están raro Y ya Veremos que lo casamos Y vamos a seguir haciendo coay Y como no Leveando un poquito Sin más ya sabéis Si queréis más versakes Si queréis más ganas Recídmelo Y yo lo grabaré Sin más Hasta el siguiente vídeo Foyolos Adiós Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!